Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, sábado 19 de noviembre, tiempo de información con Meganoticias Veracruz. Confirma la alcaldesa que sin forma de labores será el próximo 6 de diciembre y este domingo dará el banderazo de salida a los niños de la superación ciudadana. El Ayuntamiento de Veracruz instalará una megapantalla con gradas y sillas en el Zócalo de la ciudad para que los jarochos disfruten los partidos de la selección mexicana. Este viernes se dio el banderazo de arranque del Buen Fin 2022 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. De no obtener el presupuesto de $8,800 millones para la Universidad Veracruzana en 2023, la ampliación de la matrícula se podría ver afectada. La aprobación de la reforma que busca ampliar el periodo de vacaciones impactará en las tarifas de los hoteles, reconocen hoteleros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Está usted bien informado para empezar el día. Veracruz.